La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo, ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos, montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión, obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión, instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo, cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánico. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric, innovando soluciones. Buenas tardes con todos y gracias por su asistencia a este seminario que tenemos ahora pendiente. Quien les saluda es Ayumi Tapia, actual representante de la empresa TID Electric SAC. Reitero mis saludos nuevamente con todos los presentes para darles una cordial bienvenida al seminario técnico de optimización de tiempo en el diagnóstico de interruptores de media y alta tensión. Me permito presentarles a nuestra empresa TID Electric SAC como una empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Queremos agradecerles a todos ustedes por su participación en esta capacitación. Asimismo, les informamos en el chat. Vamos a estar compartiéndoles el enlace de WhatsApp para que todos los asistentes que requieran un certificado de la presente charla lo puedan solicitar con un costo adicional de 50 soles. De igual manera, comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como TID Electric y en el enlace del grupo de WhatsApp que les vamos a compartir. Por este medio vamos a estar haciéndoles masivo la información de la presentación del día de hoy y el video grabado de la presente charla. Sin más que decirles, damos la bienvenida para el tema que se va a tocar, que es optimización del tiempo en el diagnóstico de interruptores de media y alta tensión. El expositor que el día de hoy nos acompaña es el ingeniero Jefferson Cañón de Antonio, actual magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Ha desarrollado MBA en la Escuela de Negocios Española ESDEN. Cuenta con una experiencia en pruebas de subestaciones y diagnóstico, implicación directa con diagnóstico de aparatos, de sistema de potencia, transformadores, interruptores de potencia y máquinas rotativas. Su experiencia también cuenta en capacitación sobre teoría eléctrica y métodos de diagnóstico, incluida aplicación, el análisis de datos y evaluación de los sistemas de potencia. En el 2017 se unió al equipo de Omicron Electronics como ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica y actualmente desde hace cinco años es el ingeniero especialista para las soluciones de interruptores de potencia de Omicron y el actual gerente de ventas para Sudamérica. Continuando con el seminario de optimización del tiempo en el diagnóstico de interruptores de media y alta tensión, en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro seminario. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Pueden proyectar su presentación. Buenas tardes, Ayumi. Solo confirmar que me escuchan bien, que pueden ver mi presentación y para dar inicio. Solo si me confirmas, si me escuchas bien y además puedes ver mi presentación. Sí, se escucha todo bien y se puede ver bien. Perfecto, Sayumi. Primero y antes que nada, antes de iniciar este seminario, agradecer a TID por la invitación. Vamos a hablar durante una hora y 30 minutos sobre el tema optimización de tiempo en el diagnóstico de interruptores de media y alta tensión. Vamos durante este tiempo también a hacer algo que tiene que ver con demostración de pruebas, específicamente en un interruptor de dos cámaras por fase. Y tenemos material bastante interesante preparado para el día de hoy. Esto es un poco de la agenda que nos compete. Tenemos una introducción. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con normas, directrices y biografía para lo que tiene que ver con diagnóstico. Vamos a hablar algo de teoría sobre específicamente sincronismo, análisis de corrientes de bobina. Y también tocaremos algo de movimiento. Después pasaremos muy rápido sobre el activo de media y alta tensión, los métodos de medición, métodos de medición tanto en media como en alta tensión. Y terminaremos con algo de subestaciones aisladas en gas o por gas, las llamadas GIS. Tenemos como mencionado una demostración, así que tenemos bastantes, bastantes cosas preparadas para el día de hoy. Y obviamente tenemos la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Vamos a iniciar la optimización. Como la vemos desde Omicron, desde Omicron como compañía que fabrica equipos de medición eléctrica. La vemos como la sumatoria de varias cosas, lo que tiene que ver con tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, pues significa reducción, optimización del tiempo a la hora de ejecutar pruebas. Y por eso pensamos en soluciones, no solo en las soluciones para interruptores, sino en soluciones para pruebas de transformadores de corriente, pruebas de transformadores de tensión, transformadores de potencia. Con la filosofía de optimizar el uso de, por ejemplo, una sola configuración para las pruebas, una rápida preparación, ejecución y elaboración de informes. Y que esto se ve representado en reducción de tiempos de servicio o de corte de servicio. Aparece una que, digamos, no hay prioridad. Yo pondría, si me dejaran, pondría en primer lugar lo que tiene que ver con seguridad. De nada sirve tener soluciones que sean rápidas, eficientes, precisas, si el tema de seguridad lo dejamos de lado. Así que, si queremos poner prioridad, yo pondría la prioridad de seguridad. Y a esto hacemos referencia con equipos que sean robustos, tanto en el uso de subestaciones de alta tensión con alta inducción. Y, obviamente, lo que tiene que ver con interacción mínima del usuario, por ejemplo, para ser recableado. Esto va muy ligado con el tema de optimización de tiempos. Y el uso controlado de lo que son altas tensiones, altas corrientes y las distancias de seguridad que no, de que aquí son importantísimas y claves a la hora de determinar buenos resultados. Y, por último, lo que tiene que ver con resultados, resultados confiables y, además, una evaluación automática según normas internacionales, ya sea ISE o IEEE, según corresponda el país en el que nos encontremos. Y esa gestión sencilla de los datos, ¿no? Esa gestión significa esa posibilidad de sincronizar la información y que los miembros de una empresa específicamente puedan vincular esa información y poder hacer algún tipo de trato, ¿no? Ahora está muy famoso, muy de moda. No ahora, en realidad lleva bastante tiempo el tema de gestión de activos, pero esto complementa o, mejor, es la herramienta o la materia prima para lo que tiene que ver con un análisis posterior específicamente o la revisión de algún tipo de tendencias específicamente. Entonces, por último, esto está engranado, si se dan cuenta, son unos engranajes mecánicos que tienen relación o correlación uno con otro y a eso le apuntamos cuando desarrollamos soluciones para ejecutar pruebas en campo, ¿no? Hablando un poco de lo que tiene que ver con un interruptor automático, ¿cierto? Un interruptor, hablamos de lo que tiene que ver con normas. Y acá aparece de entrada lo que es 62271-100, que hace referencia a equipos de alta tensión, a interruptores de alta tensión, los famosos AIS, ¿no? Aislados en SF6 normalmente, pero que están específicamente en una subestación. Cuando hablamos de subestaciones GIS, cambiamos el raya 100 por el raya 200, por ejemplo, para entender un poco lo que hace referencia cada una de estas normativas. Y según 62271, se especifica como un equipo de conmutación mecánica que debe ser capaz de conectar, conducir e interrumpir corrientes en condiciones normales. Y aquí se especifican dos condiciones, condiciones normales o anormales, si queremos poner una traducción a esa terminología. Y esas condiciones anormales, pues, son cuando tengo un cortocircuito. Si bien acá dice capaz de conectar, también tenemos interruptores en subestaciones donde hacemos acoplamiento de bancos capacitivos, donde hacemos compensación. Y en ese caso, pues, en lugar de abrir específicamente como lo está descrito en esta definición, pues, en ese caso lo que hace es cerrar específicamente. Y tiene una cantidad de operaciones un poco mayor que lo que normalmente tenemos con un interruptor en, por ejemplo, en una línea de transmisión, ¿no? Entonces, si bien la función básica y podríamos decir casi genérica de un interruptor es la de interrumpir inmediatamente la corriente eléctrica, pues, hay algunos casos en particular como el que acabo de mencionar, ¿ok? Y cuando nos adentramos un poco en tratando de entender lo que tiene que ver con interruptores, específicamente en la red eléctrica, pues, nos encontramos que tenemos gran variedad de interruptores y desde acá lo que tiene que ver con conclusiones importantes. Si bien todos son interruptores en la red, en esa red que nosotros conocemos como generación, transmisión y distribución, en cada uno de ellos encontramos aparatos o interruptores específicamente con condiciones o características bien propias de cada uno. Si empezáramos por el tema de generación, acá veo a algunos de los colegas de generación que seguramente recordarán que una de las características de los interruptores de generación es que tienen una alta corriente, corriente que van de los 210 kilomperios, ¿no? Por ejemplo, corrientes de cortocircuito, pero si llegamos a las líneas de alta tensión o de transmisión nos encontramos que específicamente esos interruptores, pues, tienen algunas condiciones particulares, por ejemplo, resistencias de preinserción, son de tanque vivo, dos o más cámaras por fase, de acuerdo con el nivel de tensión, y tienen características propias. Entonces, llegamos a media tensión, en media tensión tenemos un medio aislante diferente, en el cual encontramos normalmente vacío, ¿cierto? Con niveles de tensión de 17.5, en ese rango específicamente, nos encontramos también con switchgear. Entonces, fíjense que tenemos una gran cantidad de interruptores que los vamos a ver justamente en el slide siguiente. Ustedes acá se pueden dar cuenta de una gran cantidad que tal vez resumen todos los interruptores que ustedes prueban en la actualidad, como lo son al lado izquierdo, superior izquierdo, switchgear, ¿no? Switchgear tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que normalmente son en SF6, la parte del interruptor es en vacío, pero tiene una particularidad y esa particularidad es que no tengo acceso a la parte primaria, por ende, no puedo ejecutar pruebas de operación de ese interruptor. Entonces, existen algunos métodos que los vamos a ver en el transcurso de esta sesión para entender cómo podemos diagnosticar lo que tiene que ver con ese interruptor. Después llegamos a interruptor de una cámara por fase, ¿cierto? Una cámara por fase con mando, en este caso tripolar, recuerden, tripolar o monopolar. Tripolar es un solo mecanismo para las tres fases, monopolar un mecanismo para cada fase. Llegamos a los interruptores de dos cámaras por fase, tanque vivo, derecha superior, y con características propias, ¿no? En este caso es un interruptor que no tiene ni resistencia de preinserción, ni capacitor de gradiente, pero podemos encontrar esas variaciones en una subestación. Por ejemplo, llegamos a lo que tiene que ver con subestaciones del tipo GIS, donde lo que hacemos es comprimir todos esos equipos que normalmente tenemos en patio para reducir espacio, ¿no? Para reducir espacio, típicamente están en sitios indoor, ¿no? Están debajo, metidos en alguna salón, ¿no? Y después aparecen en la parte intermedia lo que tiene que ver con interruptores de tanque muerto, donde es evidente los TC, o los transformadores de corriente, montados sobre los Bush. Y llegamos al último que seguramente no los conocen, son media tensión, pero acá en particular estos interruptores tienen baja cantidad de aceite, o bajo nivel de aceite. El método de aislamiento es el aceite en particular. Y aparece una pregunta bien importante, pasando rápidamente por ese recuento de interruptores, que tiene que ver por qué ejecutamos mantenimiento, o mejor, por qué ejecutamos pruebas para algún tipo de mantenimiento. Y acá tengo un ejemplo, un ejemplo en particular, es de Alston Grid, un equipo FG1, ¿cierto? Y la tendencia se orienta a los programas de mantenimiento basado en particular en el estado, intervalos de mantenimiento en función del estado previamente evaluado. Y acá hay un ejemplo claro y evidente. Por ejemplo, está inspección cada seis años, mantenimiento cada 12 años, pero hay un recondicionamiento que depende si el número de operaciones de cierre-apertura son bajo condiciones normales o bajo condiciones en cortocircuito, ¿no? Bajo una condición anormal, si queremos utilizar la misma terminología que usamos cuando definimos un interruptor específicamente. Entonces, fíjense en lo que cambia de 25.000 operaciones en condiciones normales a 15 operaciones de cortocircuito. Y eso reduce muchísimo en términos de por qué ejecutar un mantenimiento de acuerdo con ese recondicionamiento que especifica en particular este fabricante, ¿no? Y las ventajas son claras, son evidentes. Aumenta el tema de confiabilidad que a su vez reduce los tiempos muertos y reduce las tasas de falla y aumenta la vida útil de ese activo específicamente, ¿no? Y obviamente lo que tiene que ver con la seguridad operativa. Aparece, ese es uno de los ejemplos en particular, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos en particular donde podemos evidenciar por qué ejecutamos mantenimiento, pero después aparece basado en las estadísticas por qué realizamos algún tipo de medición sobre los interruptores. Entonces aparece el grupo de trabajo A3.06 del CIGRE, donde se presentan los resultados obtenidos del 2004 al 2007 sobre 281.000 interruptores de potencia por encima, aquí es claro mencionar, por encima de los 60 kilovoltios. Y es interesante ver, es el brochure 510, si ustedes lo pueden revisar. Es interesante porque nos encontramos con que proporciona información estadística sobre algo así como 840 fallas importantes y algo así como 6.655 fallas menores, indicando el origen, la causa y obviamente el subcomponente averiado. Una de las estadísticas que se muestran específicamente es que la mayor cantidad de fallas asociadas a un interruptor, en este caso son 50% asociadas al tema mecánico, 20% lo que tiene que ver con interruptores, interruptores me hago referencia a lo que tiene que ver con la parte, digamos, interna del interruptor, lo que tiene que ver con, normalmente se evalúa con resistencia a contactos y un 30% lo que tiene que ver con el control eléctrico y los contactos auxiliares. Es evidente que en Latinoamérica cuando uno hace este tipo de seminarios o inclusive visita algunos clientes, la pregunta habitual es el tipo de pruebas que se ejecutan, ¿no? Y es habitual encontrar que el tipo de pruebas que se ejecutan son resistencia de contacto y tiempos. Y con esas dos pruebas específicas solo estoy evaluando el 20% de los posibles problemas o de las posibles fallas asociadas a un interruptor. Entonces, fíjense, lo importante que también es revisar lo que tiene que ver con el control eléctrico y los contactos auxiliares, pero también el tema mecánico, que tiene una componente muy alta en términos de las posibles fallas asociadas a un interruptor. Entonces, eso como preámbulo para empezar a hablar de tiempo. ¿Se acuerdan que empezamos que esa es la variable, o mejor, una de las componentes mejor importante asociada a lo que tiene que ver con la optimización de las pruebas en los interruptores? Entonces, aquí aparece el tiempo. Tenemos características propias de que sea un tiempo mínimo de corte de servicio, número máximo de resultados de prueba, con la menor cantidad de operaciones sobre el interruptor, y el tema de seguridad está ligado acá como un tema bastante importante. Y entonces aparece el tipo de pruebas que yo puedo ejecutar. Acá aparecen, vamos a hablar de todas estas, así que aquí solo un recuento de manera genérica, de manera general, pero vamos a hablar una a una, o una detrás de la otra durante la sesión. Así que no se preocupen, voy a describirlas acá, o mejor, a listarlas acá, y después las describimos, ¿no? Entonces, aparece lo que tiene que ver con resistencia de contactos, resistencia estática, que es el interruptor cerrado, y hacer pasar o fluir una corriente en el orden de los amperios, ¿no? Vamos a hablar un poco de los valores que normalmente o típicamente se utilizan, y DRM, que traduce medición de resistencia dinámica, y también hablamos de los equipos que cuentan con resistencias de preinserción. Aparecen los sincronismos de contacto, que lo hablamos anteriormente, como una de las fallas que tienen que ver con los contactos, no solo principales, sino los contactos auxiliares en diferentes secuencias. Desde acá en adelante voy a hablar de secuencias, haciendo referencia a un tipo de operación, ya sea apertura, cierre, cierre, apertura, etcétera, etcétera. Pero cuando hable de secuencias, o cuando hable de operaciones, seguramente me voy a referir a alguna de esas operaciones de apertura, cierre, etcétera. Y también aparece algo que se llama prueba de subtención y de sobretensión, corrientes de las bobinas, los perfiles de las corrientes de bobina, que nos permiten identificar problemas asociados, específicamente a algún tipo de falla en el interruptor. Aparece también lo que tiene que ver con primer disparo, que es una prueba que ha tomado fuerza en los últimos años en interruptores de alta tensión, que normalmente en las líneas duran mucho tiempo de manera estática, cerrados, ¿cierto? Y cuando ejecutamos la primera operación, pues queremos validar cuál es el tiempo de ese primer disparo, por eso su nombre. También tenemos tensión mínima de operación, o mínima tensión de arranque o pick-up, ¿cierto? Para identificar cuál es la tensión mínima a la que la bobina opera, las corrientes de los motores, donde vamos a identificar dos cosas importantes que tienen que ver con la corriente de arranque y el tiempo de carga. Y después llegamos a lo que tiene que ver con el recorrido o desplazamiento, donde identificamos algo, parámetros como lo que es carrera total, sobre recorrido, rebote, zonas de velocidad, etcétera, que eso también lo vamos a mencionar más adelante. Y la última prueba que incluimos dentro de la solución Sibano 500, que es la solución de Omicron, para lo que tiene que ver con pruebas en interruptores, se llama vibración. Y es la posibilidad de ejecutar todas las anteriores pruebas en una sola secuencia de operación, por ejemplo, en una apertura, ejecutar resistencia dinámica, pero también tener información de tiempos, pero también poder asociar o correlacionar lo que tiene que ver con el desplazamiento, con, por ejemplo, algún tipo de señal de vibración que se genera a partir de ese movimiento en términos generales del interruptor específicamente. Entonces, a eso hablamos, o por eso hablamos de tiempos, y nuestra característica en términos de soluciones de equipos, pues, reúne lo que tiene que ver con una sola configuración para todas las pruebas descritas a continuación, ejecución de pruebas automáticas, una unidad portátil de transporte fácil y cables cortos para lo que tiene que ver con inyecciones de corriente, mediciones de tensión, pruebas de sincronismo, tanto principales como auxiliares, y la potencia de salida suficiente para garantizar, por ejemplo, pruebas cuando no tengo el banco de baterías disponible en un proceso, por ejemplo, o en una puesta en marcha o en un comisionamiento, donde normalmente la ADC de la subestación no está disponible, en ese caso también tenemos internamente nuestra solución, una fuente que permite hacer esas inyecciones, ¿ok? El concepto de conexión, como lo vemos y como lo analizamos nosotros, tema de seguridad, conlleva a que cada una de las pruebas puedan realizarse con los dos extremos aterrizados del interruptor, en este caso un interruptor de una cámara por fase y donde es evidente en color verde, como lo mostramos acá, que los dos lados están aterrizados, las conexiones de los dispositivos que se encuentran en esta parte, estos dispositivos les conocemos normalmente como MC2, de Main Contact 2, ¿cierto? Que hace referencia a la posibilidad de probar dos cámaras con cada unidad de estas que se encuentran acá, y también interesante entender que lo que tiene que ver con la tecnología asociada con el desarrollo de este equipo conlleva a cables cortos que son menos susceptibles al tema de la interferencia electromagnética común y habitual en las subestaciones, ¿cierto? Y a partir de este punto, de este punto donde conectamos este cable negro que se visualiza aquí claramente, las señales que terminan siendo análogas de corriente y de tensión se convierten o se digitalizan a través de este cable y son enviadas al Cibano 500 para su análisis. Entonces, digamos que el concepto cambia completamente en términos de tecnologías mucho más o menos susceptibles a lo que tiene que ver con la interferencia electromagnética presente en una subestación. ¿Qué tipo de pruebas puedo ejecutar entonces con esa conexión? Ya lo habíamos mencionado, resistencia de contacto estática, dinámica, también si tenemos acoplado un transductor, pues puedo hacer lo que tiene que ver con desplazamiento, verificar obviamente lo que tiene que ver con los perfiles de corriente de las bobinas, pero también diagnosticar o hacer algún tipo de pruebas sobre las cargas de los motores, ¿cierto? y evidenciar también problemas asociados con las bobinas ejecutando pruebas de mínima tensión de arranque, ¿ok? Esas son las características que reúnen justamente el principio de optimización detrás de lo que mencionaba anteriormente. Y acá, un interruptor un poco más complejo en términos generales, cuatro cámaras por fase, ¿cierto? Mecanismo monopolar donde se evidencia entonces ya un aumento en los equipos MC2 que están descritos acá claramente, ¿no? Entonces, como cada MC2 me sirve para medir de forma simultánea dos cámaras, en este caso lo que tengo son cuatro por tres, doce, doce cámaras o resistencias medidas de forma simultánea, tanto resistencia de contacto estática como resistencia dinámica y también tenemos este dispositivo TN3 que es lo, digamos, la parte nueva con respecto a la anterior gráfica y tiene que ver con la posibilidad de mover o de medir mejor desplazamiento a través de sensores ya sean lineales o rotacionales de acuerdo con la, con el tipo de mecanismo del interruptor, ¿ok? Ese es uno de los, de los configuraciones un poco más, más, más completas, pero también tenemos la posibilidad de medir en términos generales resistencias de preinserción cuando los equipos cuentan con esas resistencias, ¿no? Aquí algún ejemplo en particular de un interruptor de 550 kilovoltios, Siemens 3AP, donde se evidencia los, las conexiones, ¿cierto? de los MC2 de nuevo, midiendo, aquí es bueno aclarar también que para medición de resistencias de preinserción no hay que hacer desconexión de ningún tipo, tampoco hay que desconectar los capacitores, acá tenemos tanto resistencias de preinserción como capacitores de gradiente, no hay que hacer ningún tipo de desconexión y las mediciones se pueden ejecutar con los dos lados aterrizados. Esta subestación tiene una particularidad y es que a cada uno de los lados tenemos energizado un patio, ¿cierto? o una bahía de 550 y por el otro lado también. Así que la inducción por cada uno de los extremos es bastante alta, pero acá algunos tips asociados con las conexiones para contrarrestar ese tipo de influencias que pueden ocurrir en una subestación y acá después de hacer la conexión lo que normalmente preguntan es cuánto es el tiempo de ejecución de las pruebas, de cuáles pruebas, de las que acabamos de mencionar, una secuencia de pruebas de apertura, cierre, resistencia de contactos, cierre-apertura, tensión mínima de operación y corriente de motor, después de tener toda la configuración normalmente podrían ser alrededor de unos 10-15 minutos y ya tendríamos toda la información para obviamente o posteriormente analizar o hacer algún tipo de análisis, ¿ok? Esto como resultado nos da un cuadro o un enfoque sistemático de pruebas que es bastante interesante en términos de cada prueba asociada a cada prueba qué tipo de problema pudiera encontrar. Entonces, si hablamos de control, tenemos una evaluación de los circuitos de control a través de perfiles de corriente bovina, tensión mínima de arranque o monitoreo de la alimentación de sede de la subestación cuando estamos ejecutando pruebas de carga de motor o cuando estamos ejecutando una operación de apertura o cierre, etc. También tenemos posibilidades de diagnóstico del mecanismo de operación a través de lo que tiene que ver con el monitoreo de nuevo de la alimentación AC o DC, ¿cierto? Ya sea motor alimentado AC o DC y evaluación de acoplamientos mecánicos que tiene que ver obviamente con el recorrido y con el recorrido no solo el recorrido como una prueba independiente sino el recorrido asociado o que correlacionado con una prueba de tiempos o con una prueba de resistencia dinámica y lo que tiene que ver con problemas asociados a cámaras de interrupción que tiene que ver con la resistencia de contactos estática y aparece el concepto de resistencia dinámica que lo vamos a mencionar más adelante y luego lo que tiene que ver con inspecciones visuales obviamente que hace parte de esa secuencia de evaluaciones que periódicamente estructuramos dentro de un análisis de diagnóstico de un interruptor en particular tenemos una subestación ICE para ir un poco más rápido y tomar el tiempo necesario para hacer la demostración encontramos una subestación ICE como mencionaba donde tenemos dos interruptores marcados en rojo o rosado no sé cómo lo vean en sus pantallas pero en cuatro marcados en cuatro tenemos dos interruptores pero también tenemos barras asociadas con el número uno y dos y si ustedes se dan cuenta tratamos de simular ese campo electromagnético porque no es solo eléctrico ni magnético es electromagnético generado a partir de una línea que está energizada que está muy cerca de esos interruptores a partir de ese esquema que es una un corte transversal de un patio de una subestación donde vemos el transformador de potencia donde vemos los interruptores donde vemos las barras pues tenemos la motivación de por qué y acá aparece en amarillo claramente el tema de seguridad que es uno de los componentes importantes que tiene que ver con la finalidad de poner los dos lados aterrizados ¿cuál es esa finalidad? sencillo fácil es que no exista una diferencia potencial entre el equipo de pruebas y la persona que está ejecutando las pruebas ¿para qué? pues para que la tensión de paso y de contacto sean lo mínimo posible para que la persona que está ejecutando las pruebas pues no vaya a tener ningún tipo de problema eléctrico asociado a tocar el equipo y asociado a esa inducción tener algún tipo de problema o de accidente de riesgo eléctrico ¿ok? entonces aparecen dos tipos de acoplamiento uno capacitivo no vamos a hablar en términos de esa integral específica de ese campo eléctrico no vamos a hablar solo que si tengo el interruptor como está marcado acá tengo un interruptor y tengo una barra energizada pues lo que tengo es un flujo tengo un flujo de corriente ¿cierto? que me genera me genera un acoplamiento en este caso tengo un acoplamiento del tipo eléctrico debido a las diferencias de potencial que se transmiten en proporción a la frecuencia de la capacitancia de acoplamiento ¿ok? pero cuando hablamos del mismo interruptor pero ahora ese mismo interruptor tiene los dos lados aterrizados pues hablamos de un acoplamiento inductivo debido al campo magnético que induce una tensión alterna en paralelo en una línea en paralelo o vecina al interruptor que estoy probando entonces la finalidad es el tema de seguridad asociado con las personas que van a ejecutar las pruebas y por eso es importante verlo de esa forma entonces veamos algo un ejemplo tengo una línea energizada se genera un campo si se acuerdan el primero era un campo eléctrico asociado a un solo terminal puesto a tierra y en ese caso a través de los cables de conexión o de medición podría tener una inducción debido a ese lazo cerrado que se cierra a través del contacto que usted como ingeniero de pruebas va a ejecutar cuando está ejecutando la prueba pues va a hacer ese retorno a tierra ¿qué tenemos cuando tenemos los dos lados aterrizados? pues la garantía de que voy a tener específicamente un sitio seguro en el cual no voy a tener ningún tipo de fenómeno o de inducción asociado a ese campo entonces como recomendación en términos de seguridad para ir finalizando un poco normalmente lo que hacemos es abrir los seccionadores en este caso Q1 y Q2 para probar Q01 que es el interruptor y ponemos los dos lados aterrizados para garantizar que ese espacio es seguro a pesar de que visualmente los seccionadores están abiertos pues tenemos barras o líneas de transmisión que están energizadas y pues ese es el reto trabajar bajo esas condiciones específicas acá solo para mostrarles en general qué es lo que pasa tenemos una línea bueno tenemos un interruptor un interruptor de una cámara por fase y acá en particular las tierras fíjense que no solo no solo es importante poner las tierras sino saber dónde ponerlas y fíjense qué es lo que pasa cuando yo tengo acá ustedes pueden evidenciar una tierra puesta después del TC del transformador de corriente acá hay una tierra que se ve evidentemente y la otra tierra está en el seccionador o si una región muy grande que se está cerrando o que se está generando a partir de las tierras que estoy conectando y que generan un lazo cerrado un lazo cerrado a través de la malla de puesta a tierra y fíjense que entonces tengo un flujo un flujo en este caso cierto que genera un campo magnético que se acopla que se acopla con ese lazo cerrado que acabé de generar con las con las tierras puestas entonces lo que se genera es una región muy grande un área transversal muy muy grande y que efectivamente puede afectar o que puede ocasionar que ese ese campo bastante grande entonces las recomendaciones en términos generales es poner las tierras conectar las tierras pero lo más cercano posible al interruptor de esa forma voy a tener una zona transversal o un área transversal pero esa zona transversal es mucho menor a la que acabo de mostrar ese mismo fenómeno también ocurre en las subestaciones del tipo GIS lo que pasa es que en las subestaciones del tipo GIS tenemos llano aire cierto sino que tenemos en este caso SF6 que sirve como aislamiento pero el fenómeno asociado a ese acoplamiento también es evidente entonces ustedes se dan cuenta que a pesar de que los seccionadores de las barras están abiertos y que los los interruptores de puesta a tierra o los seccionadores de puesta a tierra están puestos a tierra cierto pues podemos evidenciar problemas o inducciones o tensiones inducidas bastante elevadas cuando ejecutamos o tratamos de ejecutar pruebas a los interruptores partiendo del hecho de la desconexión de ese conexión o de esa conexión de ese chun que conecta el seccionador de puesta a tierra con la tierra misma entonces por eso la indicación de que efectivamente aparece un capacitor como consecuencia de esa tensión inducida ok entonces es evidente que efectivamente también aparece ese fenómeno o ese acoplamiento que genera una tensión inducida entonces para eso en particular también tenemos el desarrollo de un método específico que permite ejecutar las pruebas con los dos lados aterrizados esto es lo mismo que les mostré en ICE ahora en GIS es el mismo fenómeno asociado con la inducción que se puede se puede cerrar a través de la persona que está ejecutando las pruebas y por eso el tema de seguridad es muy importante voy a mostrarles un ejemplo un ejemplo claro de una subestación la subestación la pueden ver acá es una subestación GIS donde pues la idea es evaluar o poder diagnosticar estos interruptores que están en la parte inferior y pues lo que normalmente uno hace es a través de los puentes o enlaces que conectan los seccionadores de puesta a tierra Q52 y Q51 abriéndolos y haciendo una inyección a través de ellos pero fíjense cuando abro uno de los enlaces que el enlace es una conexión aquí que conecta al seccionador de puesta a tierra a través de este de esta L o de esta conexión a través de este material cierto que pone que pone a tierra el seccionador de puesta a tierra pues lo que encontramos son valores del orden de los 791 voltios AC en esta subestación específicamente no estoy generalizando pero normalmente las tensiones inducidas en esos puntos son bastante altas y bueno eso podría ocasionar problemas o accidentes eléctricos porque una persona va y toca o simplemente problemas asociados al equipo por la conexión y pues por una tensión inducida muy alta que puede perjudicar los equipos entonces el tema de seguridad de nuevo es muy importante a la hora de pensar en optimización llegamos a lo que tiene que ver con normas ya hablamos un poco de lo que tiene que ver con 62 271 que habla sobre las pruebas tipo rutina definiciones de sincronismo pero también aparece la 6694 del 2001 que habla sobre las condiciones normales de servicio la lista de valores nominales y contrastando un poco con IEC también aparece en la SANSI la C37.04 del 99 que también tiene la definición de valores nominales estándar y las pruebas tipo y pruebas de rutina como referencia adicional aparece el estudio internacional de confiabilidad de los equipos de alta tensión que si bien solo les mostré el estudio específicamente de los 281.000 interruptores probados y aparece obviamente el manual de mantenimiento de interruptores de potencia de la neta que también puede ser referencia para lo que tiene que ver con el diagnóstico de los interruptores eso como referencia ahora vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con los métodos de medición para ir un poco más rápido en términos generales para los que no conocen el interruptor está compuesto por cámaras de corte depende del nivel de tensión tenemos una o más de una cámara de corte o cámaras de interrupción cámaras de corte que contiene internamente lo que tiene que ver con el contacto fijo y un contacto móvil ¿cierto? un contacto móvil eso es la generalidad sin embargo aparecen algunos casos en particular de algunos fabricantes que las dos partes son móviles pero en general en general podría uno hablar de una parte fija y una parte móvil tanto de contacto principal como de contacto de arco específicamente y aparecen los aisladores de soporte que de acuerdo con el nivel de tensión también pueden ser o variar en términos generales y dentro de los aisladores de soporte aparecen las barras de accionamiento que están obviamente aisladas y la articulación mecánica para ejecutar las operaciones ¿ok? y por último aparece el control y mecanismo de accionamiento que conlleva o agrupa lo que tiene que ver con la energía almacenada si hablamos de resortes pues en esa parte específicamente lo que encontramos son los resortes que ejecutan esa operación y el cableado secundario entonces componentes en términos generales tenemos cámara de corte articulación mecánica ya hablamos que dentro de esos aisladores de soporte está la parte mecánica que articula la parte mecánica y lo que tiene que ver con el mecanismo de accionamiento y la parte de control ¿cierto? ya hablamos un poco de en resumen esa tabla que les mostraba cómo diagnosticarlo y llegamos a lo que tiene que ver con el desempeño de los componentes tanto disparo como cierre en una prueba de un interruptor de media tensión entonces ¿qué validamos acá? tiempos de apertura tiempos de cierre normalmente la discrepancia ¿cierto? en cada una de esas operaciones pero también los tiempos de resierre por ejemplo acá hay una operación de cierre-apertura un CO un famoso CO donde se evidencia a través del software los perfiles de las bobinas de corriente de las bobinas en el caso de la gráfica en negro es la corriente que está asociada al cierre del interruptor y después también aparece en rojo la bobina de apertura que hace referencia a la apertura del interruptor mismo en media tensión fíjense que ya no aparecen los MC2 podrían utilizarse o podrían no utilizarse y acá hay un esquema de la conexión que podemos ejecutar en media tensión también es habitual que después de sacar el carro de los tableros para probar los interruptores nos encontremos que no es tan fácil tener el DC a no ser que tengamos una extensión de ese cable que me conecta al interruptor y con eso puedo tener DC que me permite cargar los motores y operar el interruptor en ese caso cuando no tengo eso pues el Sibano fíjense que me está supliendo no solo el motor la carga del motor sino también la bobina de apertura y la bobina del cierre y a su vez también la medición de los tiempos de operación entonces esa funcionalidad o esa capacidad del Sibano 500 de tener una fuente interna me permite esa particularidad en términos generales ¿ok? aparece prueba de primer disparo ya lo mencioné normalmente la motivación es ese interruptor que lleva mucho tiempo de inactividad o en condiciones estáticas cerrado habitualmente y queremos evidenciar algún tipo de problema asociado a ese primer disparo problema que se evidencia con un tiempo mayor por ejemplo por problemas de atascamiento mecánico que se pueden evidenciar de nuevo con el tiempo de operación del primer disparo ¿cómo se ejecuta? son pruebas en línea así que echamos mano de lo que tiene que ver con las corrientes del secundario del transformador de corriente por eso aparecen en el lado inferior ¿cierto? aparecen tres pinzas de corriente ¿cierto? que me están midiendo la salida del transformador de corriente un amperio o cinco amperios ¿cierto? y también necesitamos de una bobina adicional que es la bobina que me va a medir la corriente que fluye a través de la bobina de disparo y por último también necesitamos un trigger un trigger asociado a ese disparo el mando puede ser remoto o el mando puede ser local ¿cierto? y en cuanto el equipo Cibano 500 recibe esa condición de tensión que es un trigger lo que va a hacer es empezar a medir ¿qué es lo que va a empezar a medir? pues las señales AC que están en los secundarios de los TC y el algoritmo evidencia cuando hay un corte de esa corriente para validar cuál es el tiempo de operación de ese interruptor así se valida el tiempo de operación del primer disparo ¿ok? pasamos a lo que tiene que ver con las corrientes de las bobinas características específicas de cada bobina tanto de la corriente de consumo de la corriente pico como también la curva característica el perfil característico y cuál es el mejor método para analizar una corriente de una bobina a través de comparar resultados anteriores entonces efectivamente entonces inyectamos un pulso sobre las bobinas ya sea apertura o cierre y medimos esa corriente para trazar ese perfil ¿ok? eso en términos generales de la corriente de la bobina ahora bien también aparecía una palabra que es subtensión y sobretensión que me permiten validar si realizando la prueba con una tensión menor al 100% o a la tensión nominal ¿qué pasa? ¿cierto? evidenciar si funcionan correctamente las bobinas si hay retardos en comparación con de nuevo la tensión nominal que es la referencia pero también sobretensión y a eso hacemos referencia a tensiones mayores a las nominales veamos un ejemplo que puede evidenciar cambios en las curvas de las bobinas en las curvas de las bobinas de acuerdo con los niveles de tensión en verde tensión nominal en amarillo un 30% de la tensión nominal y en rojo un 10% más de la tensión nominal fíjense que no solo cambian los tiempos de operación sino que cambian las corrientes asociadas o corrientes picos asociadas a cada uno de esas condiciones características tanto de subtensión como de sobretensión ¿para qué se realizan estas pruebas? para evidenciar como mencionaba si existen retardos si existen algún tipo de variación en términos de las corrientes picos de las bobinas que pueden evidenciar algún tipo de problema normalmente este tipo de pruebas se ejecutan en comisionamiento o en puesta en servicio y están caracterizadas por cada uno de los fabricantes donde se establece cuál es el nivel de tensión al cual se debería ejecutar cada una de las pruebas aparece prueba de tensión mínima de operación es una prueba que se realiza sí o sí con una fuente variable por eso echamos mano de esa característica propia del Cibano 500 que me permite hacer esa variación en términos de pasos secuenciales ¿cierto? y con niveles de tensión o de incrementos de tensión configurados obviamente por él la persona que está ejecutando las pruebas y lo que vamos a evidenciar son cosas de este estilo ¿no? entonces empezamos a inyectar yo no sé si están escuchando el sonido pero lo que estamos viendo ahí es la bobina siendo siendo estimulada siendo energizada con una tensión muy pequeña ¿hasta cuándo? hasta cuando se evidencia que efectivamente el interruptor operó entonces fíjense que tenemos tiempos muertos los tiempos muertos normalmente están en el orden de los 3.000 milisegundos y eso permite que la bobina se energice si no tiene la fuerza necesaria para liberar el resorte si hablamos en términos de resorte pues lo que va a hacer es volver a cero sube un nivel de tensión mayor hasta convalidar o hasta validar específicamente donde la bobina ejecuta la operación ¿ok? eso en cuanto a tensiones mínimas de operación y llegamos a la corriente de motor perdón creo que me me fui para antes acá está corriente de motor entonces cuando llegamos a corriente de motor pues lo que queremos validar es la corriente pico y cuánto se demora cuánto se demora ese motor en ser cargado cuál es el tiempo de carga del motor también de nuevo una de las motivaciones es o una de las de los análisis típicos es comparar con resultados anteriores y si algún comportamiento específico del motor cambia específicamente podría ser algún tipo de problema asociado con esa carga en el motor que se evidencia en la forma característica de una curva de una bobina cuando tenemos motores sincronizados ¿cierto? que sincronizados en un mando por ejemplo monopolar lo que tenemos son tres mediciones de corriente de motores en una misma curva o si queremos independizarlos pues habría que hacer un tema de configuración en el circuito pero si están secuenciados los podemos evidenciar de esa forma pruebas de subtensión y de sobretensión sobre el motor también son evidentes y acá un ejemplo de tensiones nominales tensiones del .85 de la tensión nominal o del 1.1 de la tensión nominal que evidencian cambios tanto en la corriente de arranque como en el tiempo de carga específicamente ok vamos a ir un poco más rápido vamos a llegar a lo que tiene que ver con las pruebas en los switch gear si a través de un método que conocemos como los btm y la motivación es que no hay acceso a la parte primaria y por ende tenemos una metodología que permite que la conocemos nosotros en omicron como btm que es la posibilidad de utilizar estos dispositivos que se llaman bds sistemas de detección detención a través de esos sistemas de detección yo puedo conectar la unidad cibano 500 y evidenciar de nuevo lo que tiene que ver con las entradas que se conectan a ese dispositivo que habitualmente se utiliza para ver o para validar si hay presencia o no detención en la parte primaria del switch gear y además un trigger que me permite empezar a registrar esa medición para tener de nuevo las señales asociadas a si hay presencia o no detención en los switch gear ok acá pueden evidenciar uno un bds de una marca en particular que tiene además un display que me permite validar cuando hay tensión y cuando no y pues de nuevo utilizamos los o esa funcionalidad específicamente aquí para medir lo que tiene que ver con tiempos de operación de ese interruptor entonces acá están fíjense acá está el sistema de detección de ese interruptor y acá hay algún ejemplo de varios de esos conectores o varios de esos pds de acuerdo con diferentes marcas pero el principio es el mismo el principio es exactamente el mismo es que la persona que va a ir a verificar si hay tensión o no pueda poner un multímetro pueda evidenciar a través del display si hay alguna presencia de tensión o no y en este caso lo utilizamos para medir lo que tiene que ver con tiempos de operación en los switch gear ok llegamos a lo que tiene que ver con movimiento definitivamente es la única prueba que revela defectos mecánicos de la cadena cinemática estado mecánico general funcionamiento lento debido a mecanismos atascados y el análisis que normalmente hacemos es recorrido total sobre recorrido rebote y velocidad velocidad no es algo que se mide es algo que se calcula a partir del tiempo y de la distancia de la distancia sobre el tiempo entonces por eso necesitamos saber las zonas de velocidad que aparecen acá tenemos zonas de velocidad tanto para la apertura como para el cierre donde se calcula esa velocidad entonces aparecen dos conceptos bien importantes que uno es el factor de conversión de movimiento que me permite convalidar a través de un transductor rotacional que ha sido conectado en el interruptor y que mide en grados en este caso mide 60 grados pues esos 60 grados me representan que un desplazamiento lineal en la parte interna del interruptor del contacto móvil que son representados en este caso en este ejemplo 130 milímetros de la carrera total entonces a partir de 60 grados si yo tengo una medición de 60 grados esos 60 grados me representan que 130 milímetros en desplazamiento interno del interruptor en este interruptor en particular entonces aparece el concepto de factor de conversión que hace referencia a la relación que tengo entre el valor medido entre el valor o el valor del contacto del desplazamiento del contacto principal que es información típica del fabricante sobre el valor obtenido a partir de una medición con en este caso con un transductor rotacional entonces el ejemplo acá es claro tenemos 60 milímetros datos del fabricante medimos con el transductor rotacional 177 grados y esa relación o esa división que es adimensional sin dimensión son 60 sobre 177 me da como resultado 0,3390 entonces estamos hablando de un factor de conversión que es lineal ok ese valor se ingresa en el software y me permite hacer ese cálculo de manera automática que pasa si yo no tengo ese factor de conversión pues los resultados lo que van a aparecer son en términos de grados 177 grados si estoy calculando velocidad lo que voy a tener son 177 grados sobre segundo por ejemplo y si tuviera el valor de el factor de conversión pues lo que voy a tener son esos 177 grados convertidos a milímetros en este caso 60 milímetros y en ese caso la velocidad sería milímetros por segundo en caso específico que quisiéramos validar el tema de velocidad pero siempre existen fabricantes con excepciones y la excepción es este fabricante por ejemplo que tiene más de una palanca una palanca más de una palanca de articulación mecánica o que articula mecánicamente el movimiento del interruptor y en ese caso una relación lineal como el uso de factor de conversión no funciona de manera correcta y es por ese caso que utilizamos tablas de conversión entonces hablamos de dos cosas en particular factor de contacto o factor de conversión y tabla de conversión que afecta en términos generales utilizar una tabla de conversión en lugar de un factor de contacto pues veámoslo acá gráficamente lo que vamos a evidenciar es que tenemos diferencias uno es lineal frente a uno que tiene una ecuación que definitivamente no es lineal y cuando definimos las zonas de velocidad sobre esa gráfica o sobre esas gráficas pues lo que es claramente o podemos evidenciar claramente es que las velocidades tanto en la curva roja como en la azul son completamente diferentes ¿cierto? y esto es asociado a utilizar un factor de conversión y un factor de contacto es el mismo interruptor solo que medido a partir o utilizando un factor de conversión o una tabla de conversión fíjense lo que cambia en términos generales la velocidad ¿no? entonces podría simplemente uno decir o evaluar un interruptor de manera incorrecta simplemente con el uso inapropiado de una tabla de conversión cuando no es requerido entonces aquí se ve claramente en términos generales después aparecen lo que tiene que ver con accesorios genéricamente o generalmente tenemos dos tipos de interruptores uno rotacional y uno lineal los que suplimos nosotros como fabricantes son digitales tanto rotacionales como lineales pero después aparecen variaciones en términos de lineales tenemos estos que son específicamente para mecanismos HMB donde pueden ser utilizados en subestaciones GIS pero también en interruptoras de generador o en tanque muerto siempre y cuando sean del tipo HMB 4 8 16 ok entonces para ese tipo de mecanismos de nuevo son lineales pero con un montaje bastante diferente después aparecen los interruptores para lineales de nuevo pero con un acoplamento diferente para lo que tiene que ver con Transducto con Siemens 3AT que habitualmente utilizan transductores lineales y después algunos accesores de acoplamiento como lo son este disco que me permite acoplar un transductor rotacional y acá con la determinación de las letras en el disco puedo evidenciar el tipo de interruptor asociado a cada uno de esos modelos y marcas específicamente y niveles de tensión de cada uno de los interruptores de potencia algunos ejemplos en particular de acoplamiento del disco que acabo de mostrar donde se evidencia el uso del disco el acoplamiento de un transductor rotacional donde puedo junto con las demás pruebas evidenciar o validar en términos generales lo que tiene que ver con la información de desplazamiento en un interruptor acá llegamos a un interruptor de tanque muerto Siemens de nuevo donde también tenemos la instalación o el montaje de un transductor rotacional con un disco de acoplamiento vamos a llegar a la parte final que tiene que ver con la definición de qué resistencia dinámica y qué me permite identificar de manera clara la resistencia estática me permite conocer ya sea en condición del interruptor cerrado pues ese ese valor de resistencia estática que es hacer fluir una corriente medir una caída potencial y determinar a través de ley de on cuál es la resistencia el valor de resistencia si hacemos esa misma prueba con el interruptor abierto y está conectado los dos lados aterrizados pues lo que vamos a encontrar es el valor de esa resistencia que está asociado a los cables más la malla de puesta a tierra pero fíjense que nunca logré evidenciar qué pasa internamente en el interruptor entonces es por eso que aparece resistencia dinámica donde lo que hago en esta prueba es cerrar o operar el interruptor ya sea abrirlo o cerrarlo y inyectar o inyectar específicamente durante esa operación corriente e ir monitoreando el potencial o la caída potencial y determinar entonces ya no sólo qué pasó con ese motociclista o internamente en el interruptor sino evidenciar problemas asociados con el contacto de arco entonces la posibilidad de tener la información de resistencia dinámica me permite determinar dónde tengo la separación del contacto principal y dónde empieza el contacto de arco pero sumado con la información de recorrido o desplazamiento me permite identificar cuál es la longitud del contacto de arco ninguna otra prueba me permite identificar o validar o diagnosticar internamente qué pasa en el interruptor como lo es resistencia dinámica que me permite saber qué pasa en la parte interna del interruptor eso es un poco de lo que tenemos entonces tenemos una solución tres en uno que me permite ejecutar esas pruebas que acabo de mencionar de una forma sencilla a través de una fuente interna o utilizando la fuente externa utilizando las funciones de micromímetro digital y un analizador de sincronismo y de recorrido entonces en general lo que tenemos son señales o transmisión digital a través de las conexiones en amarillo que se presentan ahí con tecnología EtherCAT y a partir de la parte superior del MC2 por ejemplo en azul en color negro como lo ven ahora mismo tenemos información análoga pero después en la parte inferior en amarillo las conexiones son transmisión digital que era lo que ya había mencionado y además tenemos obviamente lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas de control tanto de apertura como cierre aparecen accesorios adicionales también que permiten ampliar las capacidades o las funciones del interruptor en términos de poder probar más bobinas de forma simultánea y que me permiten hacer o ejecutar cosas como las que acaban o las que están viendo actualmente que es la posibilidad de probar un interruptor en este caso lo que estamos validando son tres bobinas de apertura tres de cierre y además también validando la información de lo que tiene que ver con carga de motor carga de motor y corriente pico con una sola conexión y evaluando seis bobinas de manera simultánea que eso es un poco más complejo pero el equipo es tan modular que puedo ir ampliando de acuerdo con las funciones o las características que necesite o de acuerdo con las capacidades en términos de número de cámaras que tengan un interruptor después llegamos a lo que tiene que ver con la visión del software que si se acuerdan era la última parte que tenía que ver con documentación y aparece el software primary test manager o PTM que me permite hacer una ejecutar las pruebas pero también hacer gestión de los activos de media y alta tensión y aparece como el soporte o facilitar el soporte de flujo de trabajo para las pruebas de activos primarios facilitando el uso de una sola plataforma para todas estas soluciones que aparecen y que ustedes evidencian con el CPC100 Sibano Testrano Dirana Franeo y HGT1 en conclusión lo que tenemos es la misma plataforma para todas estas soluciones y las pruebas que podemos complementar son en términos de aplicaciones o activos son transformadores de potencia corriente potencial interruptores de potencia máquinas rotativas y sistemas de puesta a tierra después también tenemos la posibilidad de toda esa información poderla integrar ¿cierto? generar pruebas específicas del activo generar plantillas de prueba para maximizar de nuevo la seguridad minimizar la probabilidad de riesgo o de errores de medición o de conexión también tenemos la posibilidad de ver los diagramas detallados planes de prueba asociados a la ejecución de una plantilla en particular y después lo que tiene que ver con la comparación de las mismas pruebas que lo habíamos mencionado y la evaluación automática según normas IEEE o IEC y por último informes inteligentes que se pueden personalizar de acuerdo con las características o la información que desee poner tanto en Word como en PDF o en Excel inclusive se pueden generar esa información se puede integrar pero también se puede exportar y las últimas funciones que tenemos es la posibilidad de PTM DataSync que permite no solo compartir o sincronizar esa información sino también tenemos Data Analytics que permite hacer algún tipo de análisis posterior después de tener esa información y poder hacer algún análisis posterior entonces fíjense que la información ya no solo ir a ejecutar pruebas sino después sincronizarla en este caso en una nube y que me permita hacer algún tipo de análisis específico detrás de esa información en términos de tendencia por ejemplo en términos de evolución de ese tipo de fallas específicas en un interruptor por ejemplo y después también tenemos algunos accesorios adicionales como lo son la aplicación o la extensión de esa aplicación que es PTM en el celular ya sea Android o iOS cierto y que me permite de nuevo las mismas funciones en términos de tener diagramas de conexión ejecutar pruebas parar pruebas en el caso del franeo que es el equipo en respuesta en frecuencia podemos ejecutar pruebas desde el desde el celular para optimizar o para reducir temas de tiempo específicamente llegamos a la demostración llegamos a la demostración voy a hacer un switcheo de el software así que pediría a Sayume si me puedes confirmar ahora estoy mostrando algo que se llama primary test manager que es el software con el que vamos a hacer la demostración no sé si me puedes confirmar que lo ves esta pantalla azul si se puede visualizar bien perfecto perfecto entonces este es el software yo voy a hacer una demostración rápida antes de terminar con el tiempo que tenemos para esta sesión tengo conectado un Sibano 500 estoy en mi casa así que la única posibilidad es tener una fuente una fuente ya sea interna o externa en el caso nuestro pues es en el Sibano mismo para ejecutar pruebas en un interruptor tengo un interruptor de dos cámaras por fase es un interruptor de demostración para lo que queremos hacer acá funciona bastante bien y quiero mostrarles un poco de la facilidad en términos generales de cómo funciona la herramienta este es el software tiene algunas ayudas alguna información como notas de aplicación manuales tener el software no requiere ningún tipo de licencia así que las 154 personas que están conectadas ahora podrían descargarlo de nuestra página y poder utilizarlo sin ningún problema no se requiere pagar ningún peso por el uso y la herramienta está diseñada de tal forma que permite administrar generar trabajos nuevos como les mencionaba también permite no solo el uso del Sibano 500 como equipo para probar interruptores sino de todas las soluciones que mencionábamos acá está en todos los idiomas que ustedes pueden ver acá italiano portugués francés etcétera que me permiten también poder poder cambiarlo cuando sea necesario ok vamos a ir a administrar en la administración de pruebas pues voy a tener lo que tiene que ver con las funciones asociadas con la ubicación el activo el trabajo y los informes entonces si yo vengo acá y por ubicación voy a buscar OC cierto también tengo filtros en los cuales puedo acá poner nombres fíjense OC que es la ubicación que tengo programada aquí está OC campus cierto y OC campus tengo todos estos interruptores que ustedes ven acá si en el caso de ustedes podría ser subestación no sé río magdalena y en esa subestación río magdalena tengo cinco interruptores pues esos interruptores podrían estar acá más tres tcs más cuatro lo que sea podrían estar vinculados acá y de manera sencilla puedo venir acá resulta que este interruptor lo probé en el año 2021 2022 y 2023 pero quiero ejecutar las pruebas el día de hoy también entonces le puedo dar que a ese mismo activo genere una prueba nueva un trabajo nuevo al trabajo nuevo le voy a poner sesión virtual sesión virtual TID para que ustedes lo puedan ver y ir conmigo un poco orientando voy a intentar aquí reducir los recursos de mi computadora apagando la cámara para hacerlo un poco más rápido porque estoy utilizando un background que requiere muchos recursos en términos de máquina así que apagando la cámara creo que funciona mejor ok tengo acá lo que tiene que ver con el nombre del trabajo de nuevo voy a poner sesión virtual sesión virtual TID cierto sesión virtual aquí creo que me quedó mal virtual TID ok acá puedo poner resumen esto es una sesión cierto virtual y después llegamos a ubicación la ubicación es que en este caso es la ubicación está en Austria podría cambiar claro que sí podría cambiar toda la información y podría también cambiar información de la compañía persona de contacto etcétera etcétera pero también puedo sincronizar la información de las coordenadas geográficas por ejemplo utilizando la función del celular usando el GPS del celular para sincronizar las coordenadas geográficas para añadir información como fotos etcétera fotos de placas del interruptor para eso sirve también la función extendida de el PTM en el celular después tenemos una configuración que es el tipo de activo tipo de activo está marcado acá como número de fases 3 número de interruptores por fase 2 es acoplado o es independiente información de tensiones nominales corrientes de cortocircuito duración nominal de cortocircuito etcétera etcétera de disparo de cierre tensiones nominales de cada una de esas bobinas si tuviera una tabla de conversión podría agregarla acá y después los límites de evaluación están definidos acá tanto de resistencia de contacto tiempos de funcionamiento carreras recorrido contactos auxiliares tiempos de rebote características de bobina etcétera etcétera aquí está toda la información que pudiera ingresar manualmente si se dieron cuenta porque lo que estoy haciendo es probando el mismo interruptor que ya había probado entonces tal vez en la primera vez me demore un par de minutos pero después puedo reutilizar esa información en términos generales como mencionaba en la presentación que después de configurar el activo están las pruebas que es lo que queremos hacer después vamos a pruebas en las pruebas tenemos la posibilidad de generar plantillas yo ya tengo una plantilla ejecutada o una plantilla que podemos realizar fíjense que aquí por defecto me aparecen pero yo puedo quitarlas puedo eliminarlas y puedo generar mi plantilla en particular de nuevo voy a utilizar una plantilla que yo ya tenía preparada para esta parte de la sesión donde puedo reemplazar los planes existentes y tener una secuencia de pruebas ok de tal forma que si Jefferson va a probar ese interruptor o va a ir Mario a ejecutar esas pruebas pues las pruebas sean ejecutadas en la misma secuencia no queremos pruebas adicionales a esa podría ser la posibilidad de utilizar fíjense que también puedo cambiar los nombres por ejemplo esto podría ser el disparo uno y esto podría ser las pruebas del disparo dos ok y ok si voy a probar disparo uno y disparo dos podría entonces en este caso la corriente de motor ya la quiero sacar porque porque la estoy probando en la primera parte el cierre tal vez ya tengo información en la parte de arriba así que esa sería información adicional resistencia de contacto de nuevo está arriba la operación de apertura ahí sí tiene mucho sentido porque voy a hacer el disparo dos y tengo tensión mínima operación también puedo poner alguna prueba adicional por ejemplo en la secuencia uno poner o adicionar las pruebas que requiera condiciones de ajustes generales de prueba condiciones climáticas humedad temperatura que son informaciones que son de referencia para la para las pruebas o para el informe que estoy realizando después de tener el plan de pruebas vengo aquí al disparo uno que es un grupo que conlleva o que tiene agrupados una diferente cantidad de pruebas que vamos a ejecutar una a una ¿cierto? aquí está fíjense yo voy a validar acá voy a decirle que esto es un contacto seco vamos a probar también contactos auxiliares fíjense entonces tengo fase A fase B y fase C en el caso de que por ahora un interruptor de una cámara por fase solo deshabilito la cámara que no voy a utilizar de nuevo estamos probando un interruptor de dos cámaras por fase así que lo voy a dejar habilitado de esa forma y en el caso de desplazamiento voy a utilizar solo un transductor en ese caso voy a utilizar un transductor análogo ¿por qué análogo? porque es el que tengo aquí disponible y voy a utilizar el banco o la fuente interna fíjense que el cambio de si es banco interno perdón fuente interna o fuente externa que es el banco de baterías solo requiere una configuración aquí así de sencilla simplemente le digo fuente externa o si vano y ya está ok vamos a inyectar 10 amperios para inyección de corriente y vamos a utilizar características propias de resolución y datos de conversión de este interruptor ok si yo no los tengo puedo dejarlos en blanco y después reutilizarlos ok o ingresarlos mejor en caso de que no los tenga en este caso si los tengo pero los tengo en una prueba diferente así que podría venir acá e intentar ver cuál es ese valor en términos de datos de conversión que necesito entonces déjenme vengo acá fíjense la forma tan sencilla que estoy yendo de un lado para otro fíjense acá está el valor el valor aparece aquí de conversión así que lo voy a ingresar aquí en datos de conversión ok fíjense acá vengo le doy aquí los datos de conversión ahí está la información y podría ejecutar todas las pruebas una detrás de la otra eso no es lo que voy a hacer me interesa que ustedes evidencien el proceso ahora el interruptor está cerrado está cerrado y podría ejecutar una operación de apertura o podría hacer una resistencia de contacto entonces ya que está cerrado yo voy a venir acá y valido que está cerrado efectivamente le digo iniciar cuando le digo iniciar fíjense que vamos a hacer varias cosas interesantes acá el equipo hace una autocomprobación de rutina del hardware pero acá estamos validando seis resistencias de forma simultánea ok con una misma conexión voy a darle aquí configurar o mejor autorizar la inyección entonces a pesar de que yo envío a través del PTM la señal de ejecutar las pruebas siempre necesito validar a partir de un botón que tiene el equipo que tengo ahí atrás entonces siempre tengo que validar por temas de seguridad ok entonces mando el pulso mando la inyección de corriente pero siempre tengo que validar con un botón ok tenemos accesorios de seguridad adicionales de tres posiciones de hombre muerto que me permite también algún tipo de seguridad adicional pero siempre hay una autenticación ok fíjense que ahora que tengo la resistencia de contacto podría ir a hacer una operación de apertura si está cerrado así que podría abrirlo como configuro si es una apertura o un cierre fíjense que es tan sencillo como venir acá y decirle quiero hacer un cierre o quiero hacer un cierre apertura una apertura cierre o simplemente una apertura que estos tiempos de los pulsos se pueden modificar tanto el pulso o el tiempo pre falla y post falla estos tiempos son modificables o editables cierto de acuerdo a lo que quiera hacer si estoy pensando por ejemplo en una en una discrepancia de polos pues me interesa ver qué pasa con las otras dos fases si abrieron o cerraron después de enviar un pulso a una de las fases en ese caso podría aumentar el tiempo post falla para evidenciar o para validar específicamente qué pasa con las demás fallas ok con las demás fases perdón ok vamos a hacer un tiempo o una resistencia dinámica de la apertura recuerden que les dije que con una sola operación de apertura no sólo evidencio resistencia dinámica que que es el nombre que tenemos a esta prueba sino que voy a validar un par de condiciones específicas más ok entonces fíjense ahí estoy operando el interruptor no sé si lo alcanzaron a escuchar el interruptor operó ahora tengo una condición de fíjense operó el interruptor ahora tengo las seis cámaras las seis cámaras en amarillo azul y rojo tengo lo que tiene que ver con resistencia dinámica si puedo evidenciar dónde empieza el contacto de arco tengo la información de los contactos de arco de los contactos perdón de auxiliares estos son los contactos auxiliares secos sin potencial en rojo acá aparece una curva que es la curva de desplazamiento si y acá en rojo también aparece la curva del perfil de la corriente de la bobina ok con una sola operación no sólo tuve la información de resistencia de contactos sino también la información de los contactos auxiliares la diferencia entre los contactos auxiliares y los contactos principales el tiempo de operación ahora bien Jefferson ¿en cómo valido esa información? pues tengo varias formas de hacerlo de forma gráfica puedo utilizar estos cursores para saber cuál es el tiempo de operación de cada una de esas cámaras o puedo venir acá de forma tabular en la tabla aquí en el tab de tabla me aparecen los tiempos de apertura sincronismo de apertura tanto para cada una de las cámaras ¿cierto? ahí lo puedo validar como el tiempo de conmutación de los contactos auxiliares y la diferencia con esos contactos auxiliares en particular aquí puedo definir que esto es todo pues la fase A por ejemplo pero también tengo si se acuerdan también tengo evaluación de velocidad tengo recorrido total o carrera total sobre recorrido rebote tengo las zonas de velocidad ¿sí? tengo lo que tiene que ver con características del contacto principal que tiene que ver con penetración tiempo de reacción tiempo de rebote número de rebotes etcétera y lo último que tenemos en esa misma evaluación es lo que tiene que ver con con las características de la bobina entonces ¿por qué me parece correcto? porque todo ha sido validado de acuerdo con la información ingresada de límites de evaluación ¿ok? ¿qué me faltaría hacer? pues me faltaría hacer ahora ahora hice una operación de apertura voy a hacer una de cierre ¿cierto? entonces cambio acá acá tengo ahora una de cierre y está abierto de nuevo ¿qué puedo hacer? cambiar acá la secuencia de las pruebas o venir aquí a ajustes y cambiar qué es lo que quiero hacer voy a hacer un cierre le doy iniciar la prueba y ahora me va a dar de nuevo confirmación para ejecutar la prueba ahí ejecutó la prueba ahora tengo tiempo de cierre tiempo de apertura resistencia de contacto ¿qué me falta más? ¿ok? fíjense ahí están de nuevo toda la información en términos gráficos pero también para cuestiones de análisis podría quitar alguna de esa información viniendo aquí a ajustes quitando información por ejemplo de resistencia dinámica y analizando lo que tiene que ver con desplazamiento o con la corriente únicamente con la corriente puedo variar las divisiones o las las unidades por división ¿cierto? por ejemplo puedo poner 10 metros por división en ese caso como es el recorrido total son 50 por eso no se ve nada pero ahí tengo 10 milímetros por división puedo ver y hacer algún tipo de adecuación sobre la gráfica en particular puedo añadir pruebas para comparar ¿cierto? pruebas previas para hacer una comparación de forma muy sencilla simplemente añadir prueba de comparación busco en el historial las pruebas que puedo correlacionar para hacer algún tipo de comparación fíjense que acá me muestra dónde y qué tipo de pruebas quisiera comparar para hacer para hacer de nuevo esa comparación gráfica ¿ok? y de nuevo la tabla en la tabla tengo tiempos de cierre sincronismo en este caso la velocidad fue mal calculada la penetración aparece incorrecta porque los límites están con unas características diferentes pero en el caso también para la demostración funciona bastante bien porque me permite mostrarles cuando tengo evaluaciones correctas y cuando tengo evaluaciones incorrectas ¿qué me faltaría? me faltaría por ejemplo la corriente o la carga del motor ¿cierto? yo podría en este momento yo no sé si me creen pero no he hecho ninguna configuración diferente en el interruptor simplemente lo que estoy haciendo es cambiándome de plantilla de pruebas para correr un cierre una apertura pero en términos de configuraciones generales del interruptor no he hecho absolutamente nada ¿ok? en el caso del motor ahí estamos cargando el motor y podemos evidenciar de nuevo gráficamente la carga del motor o podemos venir aquí en tabla y poder evidenciar valores de corriente de arranque tensión mínima de operación tiempo de carga que es la información que nos interesa ¿qué nos falta? podríamos ejecutar una operación de cierre y apertura si quisiéramos o tensión mínima de operación se me ocurre hacer las dos ¿ok? entonces puedo venir acá como no tengo un cierre y apertura podría venir y adicionarlo voy a poner una resistencia dinámica de cierre y apertura lo puedo ingresar o meter dentro del grupo fíjense así de sencillo aquí está y puedo ponerlo acá para ejecutar esa prueba no voy a hacer esta tan larga así que la puedo quitar y voy a validar o ejecutar esta prueba en particular entonces le digo guardar cambios fíjense que los círculos aparecen o los anillos terminan azules indicando que el equipo o la prueba se ejecutó correctamente voy a hacer un cierre y apertura pero el interruptor está cerrado así que necesito abrirlo estos tres botones de que están acá me permiten abrir, cerrar o alimentar el motor sin registrar nada en este caso voy a abrirlo entonces le digo abrir de nuevo voy a ejecutar una operación acá de apertura voy a abrir el interruptor y ahora el interruptor está abierto y está disponible para ejecutar una prueba de cierre y apertura voy a ejecutar la prueba de manera rápida y está haciendo otra vez comprobación de estado del interruptor y ahora las pruebas deberían ejecutarse un cierre y una apertura vamos a evidenciar si se puede ejecutar ok ahí se ejecutó la prueba sin ningún problema y lo que pudiera hacer adicional tiene que ver con tensión mínima de operación fíjense cerró y abrió tengo resistencia dinámica tengo desplazamiento corrientes de las bobinas contactos auxiliares toda la información en una sola prueba ok lo único que me falta es tensión mínima de operación voy solo a hacer una de cierre para mostrarles no más y acá le digo iniciar ok entonces va a empezar de 10 voltios con pasos de 5 voltios así que va a empezar 10 voltios después va 15 después 20 etcétera etcétera hasta llegar a la tensión mínima de operación ok y si uno quisiera ver o cambiar lo que tiene que ver con duración del pulso o pausa entre pulsos podría cambiarlo acá en particular o específicamente acá creo que tengo que cargar el motor así que no seguramente no va a operar déjenme en paro antes de perder más tiempo tengo que cargar el motor obviamente porque voy a hacer un cierre y quedó abierto entonces puedo cargar primero el motor y después hacer un cierre ok ahí está cargando el motor y ahora es tiempo de ejecutar la prueba de un cierre para evidenciar cuál es la tensión mínima de operación a la que opera el cierre ahí estamos ahí está inyectando no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar pero está tocando la bobina pero no con la fuerza suficiente para liberar el resorte y que opere el interruptor entonces por eso ahí ahí se operó ahí se hizo no y el valor de tensión que se requiere para excitar esa bobina es de 30 voltios ok y así podemos hacer lo mismo con disparo no lo voy a hacer por tiempo creo que va a ser importante la sesión de preguntas y después de tener la información de las pruebas ejecutadas vengo a informe y en el informe como les mencioné tengo la posibilidad de hacerlo a través de Word o PDF en este caso estoy generando el informe a través de Word cierto cambio podría cambiar el logo o generarlo a través de PDF o exportarlo a Excel en el caso de que sea necesario ok voy a a pasar de nuevo a la presentación porque me gustaría verificar si hay algún tipo de preguntas mientras tanto poder validar si existe alguna alguna pregunta en particular Sayumi no sé si si me ayudas con eso para no extendernos más en esta sesión sí perfecto Jefferson tengo cinco preguntas que han desarrollado de manera interna la primera pregunta es ¿cuáles son las normas internacionales y sus límites para considerar que las pruebas eléctricas al interruptor son aceptables? ok perfecto entonces las normas hablamos de 62.271 raya 100 en 62.271 solo habla de definiciones de sincronismo y está establecido cuál es el sincronismo máximo permitido ya sea para dos escenarios en particular una cámara o dos o más cámaras conectadas en serie es lo único que está establecido en términos de magnitudes ok entonces yo no no hay una generalidad en términos de cuál es el valor de resistencia de contacto porque de nuevo si volvemos al primer slide donde veíamos los interruptores veíamos que interruptores de generador tienen valores del orden de los 3 micro ohmios ok pues si hablamos de uno de alta tensión en una línea de transmisión normalmente o típicamente son 30 micros entonces ese valor de resistencia no está normado no está normado tampoco cuál es el valor de resistencia dinámica que deberían cumplir todos los interruptores entonces creo que la respuesta para la persona que lo preguntó es que cada uno de los interruptores deberían tener unas pruebas de fábrica con las cuales puedo comparar esos resultados entonces normalmente lo que uno hace es tomar las pruebas de fábrica y definir esos límites para hacer una evaluación yo sé que también alguno estará pensando pero mis equipos son muy viejos así que no tengo ningún prueba de fábrica ni manuales donde encontrar esa información y eso también es evidente y eso también es muy común y en ese caso la recomendación es empiece a ejecutar pruebas y que esas pruebas sirvan de referencia para las siguientes que vaya ejecutando para de tal forma que si tengo alguna variación en términos de tiempo en términos de desplazamiento en términos de resistencia pues es un indicador de que algo está pasando con ese interruptor entonces si bien hay normas las normas están definidas para las pruebas tipo rutina y campo pero ninguna de ellas está escrito cuál es el valor máximo permitido para cada interruptor entonces mi recomendación es ir al fabricante de cada uno de esos interruptores para determinar o para saber y conocer esa información ok correcto gracias ingeniero la siguiente pregunta es qué pruebas se efectúa para verificar las botellas de vacío en los interruptores ok bueno aunque yo no toqué ese tema porque no tenemos en Omicron específicamente no tenemos un equipo para hacer eso normalmente conozco algunos fabricantes que realizan pruebas de vacío y también conozco que esas mismas empresas que hacen ese tipo de pruebas al vacío de las botellas también venden las botellas para poderlas cambiar pero también conozco personas que cuando después de ejecutar esa prueba de vacío simplemente no cumplen con el vacío lo que hacen es cambiar el interruptor completamente entonces conozco los dos casos si quieren escribirme tal vez les pueda dar una referencia de algún fabricante no lo voy a mencionar acá porque no me acuerdo del nombre del fabricante pero sé que existen varios tipos de metodologías con las cuales se puede evidenciar algún tipo de problema asociado con el vacío de los interruptores perfecto gracias la siguiente pregunta es por el ingeniero Muno e indica para poder realizar todas las pruebas se requiere algo adicional en el software del Sibano que tenemos actualmente aparte de necesitar las pinzas de corriente y todos los elementos de medición de los desplazamientos y por otro lado para verificar la tensión mínima de la bobina de disparo 2 todavía se debe realizar el cambio de conexión entre la bobina 1 B1 con la bobina 2 B2 bueno entonces son varias preguntas en una fíjense que yo lo que tengo acá es una configuración de un equipo que tiene una bobina de disparo y una de apertura solo una de apertura y de disparo pero en el caso de que tenga más de una bobina entonces existe la posibilidad de hacer algo como esto que es lo que estoy presentando en este caso si yo quisiese probar tres bobinas de apertura de forma simultánea y tres bobinas de cierre de forma simultánea por ejemplo en una operación de CO en ese caso podría ser tener o contar con un accesorio como estos pero si no se tiene también podría utilizar el canal A que si se dieron cuenta lo estaba utilizando para los contactos auxiliares lo puedo utilizar A1 A2 y A3 para cierre y B1 B2 y B3 para el disparo en ese caso voy a identificar el valor de la corriente o del perfil de la corriente de la bobina de manera individual y obviamente si quiero probar el disparo 2 tengo que hacer un recableado al disparo 2 que normalmente que normalmente es una fuente diferente ok entonces es una fuente que debería probarse cambiando si ustedes se dan cuenta acá tengo en rojo y en negro es la tensión o el positivo que está entrando al inter al cibano del banco de baterías que en el caso del trip 2 debería ser cambiada entonces ahí si necesito hacer un recableado o si tengo esta caja podría 1, 2 y 3 usar con un disparo de una fuente y 4, 5 y 6 disparo de otra fuente eso también lo puedo hacer porque fíjense que en la caja o en este accesorio que tenemos acá cada uno de los canales son aislados galvánicamente tanto el positivo como el neutro eso me permite una flexibilidad increíble en términos de inclusive probar motores trifásicos utilizando 1, 2 y 3 como RST ok entonces eso también puede hacerse entonces la respuesta es de acuerdo con las características o los accesorios que actualmente cuentan uno podría ejecutar toda la secuencia de pruebas como lo ejecuté yo en la demostración sin tener que hacer ningún recableado a no ser que quiera validar o convalidar la información del trip 2 ok perfecto gracias la siguiente pregunta es todos los interruptores tienen una función de transparencia esos 60 grados si reemplazan esa función de transparencia cuando se sabe que los fabricantes no lo entregan bueno eso eso deberíamos bueno creo que sobre eso no tengo no tengo información podría podría intentar validar esa pregunta porque la verdad es que no no tengo información sobre eso en particular pues si me escriben de nuevo podríamos podría intentar averiguar porque no tengo información sobre eso ok entiendo la otra pregunta es ¿cuánto es la capacidad de corriente de la fuente de SS del Sibano para la prueba de corriente de motor? ok buenísima pregunta entonces seguramente la pregunta es sobre la posibilidad de cargar motores con corrientes de corrientes pico muy altas entonces normalmente la corriente ronda alrededor de unos 30 amperios cuando tengo alimentado el Sibano 500 110 120 voltios AC pero si quiero sacar la mayor corriente al Sibano lo que podría hacer es cambiarme a una alimentación de 220 240 y con eso voy a tener 55 amperios durante 15 segundos así que si se acuerdan los 3 AP que probamos de 550 la corriente de carga la corriente más que la de carga la corriente pico era alrededor de unos 38 40 y ahí fue necesario utilizar una alimentación 220 240 ¿por qué? porque hay un transformador interno que lo que hace es de acuerdo con la entrada pues tiene una salida mayor o menor de acuerdo con ese potencial de entrada es evidente también que si el equipo no es capaz de llegar a esa corriente de carga o esa corriente pico o esa corriente inrush lo que hace es que se apaga para protegerse no le va a pasar nada pero es un indicador con un mensaje en el software de que tengo que cambiar la alimentación del interruptor del Sibano 500 entonces esos son en términos generales las características de salida de corriente después en niveles de tensión puedo puedo variar la tensión entre AC o DC variando también la frecuencia si es 60 o 50 hertz eso lo puedo hacer lo que no puedo hacer es mezclar AC y DC la recomendación es que no lo hagan porque si no voy a tener un daño en el equipo y por eso habitualmente cuando tenemos motores AC lo que hacemos es probar corriente de motor primero y después lo que tiene que ver con el control y todo lo demás ok perfecto y la última pregunta sería ¿cuál es el valor mínimo de light que se debe poner durante las pruebas de secuencias de operación para que no dañen el interruptor? bueno esa es una pregunta que está basada mucho en el miedo de si ponemos un pulso mayor dañar la bobina dañar las bobinas y la respuesta es que no hay bueno de hecho hay algunos fabricantes eso como recomendación para cuando vean una placa de datos pero hay algunos fabricantes que ponen la tensión mínima que se debería inyectar me estoy acordando de uno en particular Siemens 3AP F1 que dice que la tensión mínima que se debería inyectar o el pulso mínimo que se debería inyectar son 80 milisegundos ok entonces si yo estoy haciendo una conexión a través o pasando a través del contacto auxiliar por más de que extienda ese pulso de inyección no debería afectarme se los muestro para que me entiendan que es lo que estoy hablando fíjense que voy a ir a una secuencia de operación acá esa secuencia de operación dinámica que es un cierre creo que ese es un cierre el que voy a mostrar tiene tiene justamente esa respuesta entonces ¿cuánto fue el tiempo que inyectamos el pulso que inyectamos 200 milisegundos ¿cierto? y ese es el miedo ¿no? de quemar las bobinas entonces fíjense que con 200 milisegundos ¿cuánto fue o cuál fue el tiempo que requiere la bobina para operar? no fueron 200 milisegundos fíjense que son alrededor de 83 milisegundos o sea que yo podría cambiar este pulso a 100 milisegundos y el equipo igual opera ¿ok? pero puedo extenderlo a 500 y igual la corriente se viene a cero por el contacto auxiliar porque acá estoy pasando a través del contacto auxiliar ¿ok? yo puedo mostrarles el pulso para que se den cuenta que el pulso fue inyectado durante 200 milisegundos si yo activo acá tensión fíjense acá yo puedo poner en otro color puedo ponerlo en azul lo que tiene que ver con tensión ustedes pueden ver que el pulso efectivamente fue de cero hasta 200 pero la corriente solo estuvo durante 83 milisegundos en la bobina entonces no hay una característica tampoco de cuál es el tiempo del pulso que debería inyectar pero depende más de las características de cada interruptor ¿ok? ahora bien lo que sí debería estar claro es que si yo estoy pasando a través del contacto auxiliar la bobina no debería quemarse porque cuando cambia fíjense que cuando cambia el contacto el contacto auxiliar de cerrado normalmente cerrado abierto es cuando la corriente se viene a cero y lo pueden evidenciar claramente acá entonces con el cambio de posición del contacto auxiliar estoy protegiendo la bobina ¿ok? esa creo que es una una muy buena cosa que mencionar o muy buen tema del cual podría uno hablar mucho tiempo pero la respuesta rápida es que no hay una característica del pulso que debería inyectar pero ya les digo con este caso en particular se los puedo evidenciar se los puedo mostrar que inyectando en el orden de 90 100 milisegundos podría operar y no pasa nada pero si lo extiendo a 500 600 tampoco debería pasar absolutamente nada perfecto perfecto ingeniero esas serían básicamente todas las preguntas para los ingenieros que todavía tienen dudas o consultas que deseen absolver en pantalla se está proyectando el correo del ingeniero Jefferson para que puedan hacer las consultas de manera directa de acuerdo al equipo y los accesorios que tal vez deseen saber que viene con él bueno y sin más que decir muchas gracias a todos por su interesante participación agradecer la ponencia el ingeniero Jefferson y a todos los participantes por sus interesantes preguntas nuevamente recalcarles que en el chat hemos colocado el link de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo la presentación y el video grabado de la presente charla y sin más que decir doy paz al ingeniero para que pueda brindar sus palabras de despedida buenas noches con todos va perfecto Sayumi muchísimas gracias de nuevo el agradecimiento especial a Teide Electric por la invitación a Omicron para participar en este evento es un gusto de verdad poder compartir un poco de lo que sabemos como fabricantes estamos disponibles ahí están mis contactos tanto en WhatsApp como en correo así que por favor si hay algo que quedó inconcluso algo que quedó o que podríamos tomar más tiempo para profundizar pónganse en contacto con nosotros generamos una sesión adicional y validamos cualquier otra pregunta que haya quedado sin resolver así que de nuevo mil gracias a Yumi gracias por tu presentación y por tu asistencia durante el seminario y seguimos en contacto para cualquier otro requerimiento así que feliz noche para todos y feliz resto de semana que estén muy bien gracias buenas noches con todos TID Electric innovando soluciones meses Música Música